Hola gente bonita de YouTube, ¿Cada cuánto crees en las iguanas? ¿Las iguanas necesitan compañía de otras iguanas? ¿Y si tu iguana se quema con el foco, qué debes hacer? Bueno, ve este video y lo sabrás. Muy bien amigos, pues este es el video de las preguntas y sin más que decir vamos a empezar a contestar sus preguntas. Junior Benítez dice, hola, te saludo desde Perú, gracias. Bueno, quisiera saber si una iguana de tres meses aproximadamente se le podría ya bañar, ya que mi iguana está cambiando de piel y en tu video anterior pusiste una iguana ya grande. Bien Junior, pues sí, también a una iguana bebé se le puede bañar, porque bueno, el bañarlas es para igualar un poco mejor su hábitat. Normalmente las iguanas están en hábitats tropicales, en los cuales llueve mucho y hay mucha humedad. Claro, también hay bastante calor, pero sí, las iguanas desde bebés empiezan a bañarse. Leo Smart dice, hola, mi iguana no es territorial conmigo, solo con otras personas u otros animales. Si compro una hembra, ¿se pondría territorial? ¿O se acostumbraría a ella? ¿Y me podrías decir cómo llegar al metro Morelos del metro Rosario? ¿Y cuál mercado tiene más especies y mejores cuidados, Morelos o Michuca? Saludos, buenos videos. Bien, Leo, primero que nada, las iguanas sí son muy territoriales. Si tú compras una hembra, la verdad es que podría ser que le caiga bien a tu iguana y podría ser que no. Eso ya depende mucho también de la forma de ser de tu iguana, porque también las iguanas tienen personalidad. Hay algunas muy asustadizas, otras muy agresivas, otras muy, pero muy tranquilas. Entonces, pues, ya dependería de ti si te arriesgas a comprarla o no. La verdad es que yo no te podría decir si sí se va a poner agresiva con la iguana hembra o no. Lo de llegar a metro Morelos, la verdad es que sí lo vas a tener que investigar. Solamente busca las líneas del metro y fácil así vas a ver cómo llegar. Y de Morelos a Michuca, la verdad yo siempre recomiendo Morelos, porque en Michuca yo casi no veo nada. La verdad está muy chiquito el mercado y siempre apesta, pero apesta a agua, puerca, porque ahí lavan las peceras diario y pues, la verdad no me gustan. Carlos Franco dice, hola, saludos. Mi pregunta es, ¿por qué mi iguana tarda mucho en defecar? No sé si sufra de estreñimiento o qué le podría dar para que ya no pase eso. Te agradecería tu respuesta. Gracias y me gustan tus videos. Gracias, Carlos. Bien, lo que puedes hacer para que tu iguana no sufra de estreñimiento es no darle lechuga. La lechuga es el principal motivo por el cual las iguanas se tapan o tienen estreñimiento. ¿Qué le puedes dar? Bueno, cosas que igual para nosotros también son para ese tipo de casos. Le puedes dar papaya, le puedes dar mango, le puedes dar cosas que sepas que le van a resbalar en el estómago y van a ayudar a que ya no esté estreñida. Brandon Arturo Rodrigo dice, hola, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer que mi iguana crezca sana, fuerte y grande viendo mis videos? David González pregunta, hola, tengo una iguana, pero tiene unas como manchas de piel muerta o tipo costra, algo así. Me dieron que la bañara, la baño dos veces a la semana, pero no se le quita. ¿Qué puedo hacer? Te haré una foto, está diario al sol y la roció con un atomizador para mantener la humedad, ya que mi terrario es de malla con madera. Y siento que se escapa la humedad y por eso mismo le quiero poner plantas naturales para ver si así tiene más humedad mi terrario. ¿Cuáles me recomiendas? Saludos, espero tu respuesta. Bien David, bueno, ahorita viendo la foto de tu iguana, la verdad es que esto es una retención de muda de piel. La verdad es que la forma de quitarlo es así como te dijeron, tienes que mojarla bastante y sacarla al sol. Es la única forma de que se le quiten, también podrías tal vez llevarla al veterinario para que le den algún medicamento. Es bueno lo que dices, síguela bañando dos o tres veces al día, a cada rato rociarla con el atomizador, porque sí, como dices, en los terrarios de madera con malla se escapa más la humedad. Y sí puedes ponerle plantas para que absorban la humedad y pues sí está más húmedo su terrario. Puedes ponerle las plantas que tú quieras, solamente investiga que no sean venenosas. Fernando Sánchez pregunta, mi pregunta es, ¿cada cuándo y cuánto crecen las iguanas? Bueno, la verdad es que eso depende mucho de tus cuidados. Una iguana en su hábitat natural a los tres años ya, la verdad ya están, pero ya con la cola ya miden bastante, ya se ven gorditas. Pero hay iguanas que tienen cinco o seis años y tienen el mismo tamaño que las de tres. Él se debe a algo llamado letargo que les voy a explicar en otro video, pero pues sí depende mucho el crecimiento de tus cuidados. Jeyfer Chinchilla Ramos dice, hola, gracias por todo. Mi pregunta es que, si las iguanas necesitan acompañar a otra iguana o podrían estar solas. Y la otra es, ¿por qué las iguanas necesitan un foco para las noches si ellas en su hábitat natural no lo usan? Saludos desde Colombia. Bien, gracias por tus saludos. Jeyfer, bueno, mírala, lo que pasa con eso de los focos, ¿por qué lo necesitan? Bueno, lo necesitan si en tu país o donde tú vives no tienes el clima adecuado para las iguanas. Si en tu país estás de entre 25 grados a 32 grados, el clima es perfecto y no necesitas esos focos. Esos focos los recomendamos para personas que viven en países como aquí en México, que normalmente pues están, bueno, aquí en el centro estamos a 12 grados, de 12 a 20 grados. Y sí se necesitan focos para la noche porque la noche a veces baja hasta 4 grados o 5 grados. Entonces, por eso se necesitan. Y lo de las iguanas que necesitan compañía, la verdad es que son animales muy territoriales, como ya lo dije. Normalmente no necesitan compañía, así las puedes tener solas y a ellas les gusta estar más solas. En el único momento en el que les gusta estar con otras iguanas es cuando están en celo y van a parearse. Pero en todo el año, la verdad es que casi la mayoría de las iguanas prefieren estar solas. Alejandra ya la dice, si no tengo foco de noche, ¿cómo le hago? ¿Y podría sustituir el de día por un foco amarillo de 65 watts? Bien, Alejandra, la verdad es que, como ya lo dije en el comentario anterior, si donde vives el clima no es muy bueno en la noche, lo mejor es que sí le compres ese foco para la noche. Un foco infrarrojo. Y no se puede sustituir el del día por los focos normales amarillos de los watts que sean. ¿Por qué? Esos focos estresan mucho a las iguanas porque la luz es muy radiante. Si tú te das cuenta, los focos especiales para iguanas, más que luz, dan calor. Y los otros dan más luz que calor y eso puede estresar a tus iguanas e incluso pueden enfermar. ¿Qué comida le debo dar a mi iguana? O más bien, ¿qué alimentación? Bien, Johnny Perez. Entonces, espera el video que pronto voy a subir sobre la alimentación de las iguanas. Como les he dicho a muchos, la verdad es que les puedes dar todas las verduras que quieras y frutas. Nada más varíácelas. Solamente hay algunas cositas que hay que evitar. Como ya he dicho, la zanahoria, la cebolla, los cítricos, la espinaca, la lechuga. Y algunas cositas más que les voy a explicar mejor en otro video. Rubén Moreno dice, hola amigo, ¿eu tengo una iguana, Emma? No, la verdad no sé hablar portugués. Pero le quiero contestar esta pregunta a mi amigo Rubén porque le agradezco mucho que me vean desde Brasil. Gracias. Ya la traduje y dice algo más o menos así. Hola amigo, tengo una iguana en una de sus piernas, no más clavos. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Por qué? No más clavos porque rascándosela en tu terrarium aterrorizaron cuando vi lo que debo hacer para que vuelva a crecer. Lo siento por no traducir en español. Tradúcelo por favor. Gracias, traductor de goble. Bueno, seguramente lo que aquí dice mi amigo es que su iguana tiene algo en sus piernas. Seguramente se lastimó con un clavo al rascarse en su terrario. Y él se aterrorizó cuando lo vio. Y me pregunta, ¿qué debo hacer para que vuelva a crecer? Bueno, normalmente cuando una iguana se lastima ya no le crecen sus extremidades. Como por ejemplo si se le cae un dedo, se le cae la cola. La verdad es que les crecen, todavía la cola sí les crece un poco, pero les crece muy, pero muy poco. Ya no les va a crecer lo mismo. Lo que deben de hacer es cuidarlas mucho para que estas cosas no pasen. No tener cosas pulsocortantes en su terrario adentro que puedan lastimar a su iguana. Cuando vean que su iguana rasca el terrario porque si quiere salir, lo que tienen que hacer es quitarla de ahí y bajarla. Quitarla y bajarla o incluso sacarla del terrario para que no haga eso. Porque las extremidades de las iguanas ya no vuelven a crecer. Rubén, aquí te dejo la respuesta en portugués, ya la traduje, espero que te sirva. Mario Jesús Ramírez dice, hola tengo dos iguanas, una de 60 centímetros y otra bebé. La grande la tengo en una jaula de 150 de largo, un metro de altura y 70 centímetros de ancho. Y la pequeña la tengo en una pecera de 60 litros con agua, troncos y un escondite. Y para la grande no sé qué ponerle de escondite, está bien como las tengo, te lo pondré en la foto. Hola Mario, bueno pues mira yo para escondite a mis iguanas que las tengo en un terrario más o menos, pues del doble del tuyo, del más grande, lo doble. Lo que tengo es una cubeta cortada a la mitad, nada más la sellé o la aferré al terrario. Le echo un poco de pegamento arriba a silicón y un poquito de sustrato para que ella la vea oscura y también se quiera meter ahí a ese escondite. La verdad es que está muy bien tu terrario el grande, te recomendaría que pronto empezaras a acostumbrar a tus iguanas a que estén juntas. A la pequeña meterla también al terrario grande y dejarla en el terrario grande porque la verdad el chiquito está más o menos, pero el grande sí está bien, está muy bien. Así les puede dar bastante el sol y también las plantas que tienes ahí pues pueden guardar la humedad. Entonces sí, está bien. César Salas Estrada dice, hola, mi iguana se quemó con el foco y ahora está negra, tiene los ojos cerrados, casi no se mueve y a cada rato abre la boca, está enferma.